Está confirmado, así es, el presidente de Argentina, Javier Milley, ya les está entregando el litio a Estados Unidos, así es. Lo que acaba de decir en Davos, en este foro de economía mundial que se está llevando allá en Davos, en Suiza, bueno, tuvo un discurso que ya se los acaba de mostrar, bueno, ¿quién le echó muchas flores? ¿Quién le echó demasiadas flores a Javier Milley? Pues nada más y nada menos que Elon Musk. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues por cualquier cosa, pues les está, lo está publicando en todas las redes, le está echando muchas flores, le está diciendo que su discurso fue fenomenal, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues la entrega de litio a Estados Unidos, literalmente. Bueno, vamos a ver qué publican en las redes, cuál fue el mensaje. Pues publica aquí Santiago Armesilla, dice aquí que Elon Musk tiene intereses económicos en Argentina, obviamente, pues necesita litio para sus baterías de Tesla y la nación suramericana tiene en abundancia, es lo que motiva estos guiños al vendepatrias Javier Milley. El libre mercado no existe, solo es una herramienta de la dialéctica de clases, de estados y de imperios. Y porque vean justamente qué es lo que le pone Elon Musk. Elon Musk le pone en su discurso en Davos, le dice, Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos. Y hasta el mismísimo expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, sabe esta cuestión. Vean, algunos se alegran porque Elon Musk publicó el discurso de Milley, el que les acaba de mostrar. En Davos, dice, jajaja, suerte con la venta de Argentina Javier Milley. Ya sabe Pepe Mujica que esto qué significa, pues el remate de Argentina y sobre todo este mineral súper importante, este oro blanco, que va a ser el nuevo petróleo de las naciones. Y yo les he puesto aquí, y se los voy a volver a repetir, Estados Unidos está muy interesado en el triángulo de Sudamérica, en el triángulo de litio, que es entre Bolivia, Chile y Argentina. Bueno, en este caso, ya Argentina ya cayó. Miren, y esto también lo publicó Elon Musk, ¿eh? Dice, jaja, lo que hace Elon Musk para que el payaso de Milley le dé todo el litio de a gratis. Mientras tanto, los fans de Milley bien emocionados. Es como cuando le dan una rosa a una mina, esperando que les dé las tepalcuanas, para no decir la otra palabra. Y sí, vean el tipo de publicaciones que pone Elon Musk. Dice, so hot right now. O sea, estoy muy emocionado en estos momentos. Y supuestamente es Elon Musk teniendo relaciones con una chava. Y mientras hace eso, pues está viendo el discurso de Javier Milley. Y pues obviamente Javier Milley le contesta, ¿verdad? Le dice, no, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Dice, traducción, Elon Musk, ya dame el litio, boludo. Javier Milley, por supuesto, che. Entonces, ya está bien arreglado esta cuestión. Y entre más le tire flores, entre más publica Elon Musk, pues más rápido va a aflojar el presidente de Argentina, Javier Milley. Y es que no es que yo lo diga. Ahora sí, como lo dice el presidente de México, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Lo hice, en este caso, Javier Milley, en una entrevista que le hicieron hace unas semanas, después de haber asumido la presidencia allá en Argentina. Él dice, él mismo dice, que Elon Musk y Estados Unidos están muy interesados por el litio. Vamos a escucharlo. En Jujuy hay mucho litio. Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk y está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos. Pero necesitan, ¿qué? Un marco jurídico que respete los derechos de propiedad. Literalmente, está muy interesado Elon Musk y Estados Unidos. Bueno, ¿a qué se refiere esta situación por la que está muy interesado Estados Unidos? Pues nada más y nada menos que, para ellos, para Estados Unidos, es una cuestión de seguridad nacional, sobre todo los recursos de América, de toda América. Ahora sí, en este sentido, nos engañaron cuando, en algunos años, cuando las Américas buscaron su independencia, Estados Unidos dijo, América para los americanos. Y bueno, nos hicieron creer de que, bueno, es América para los americanos, para todos nosotros, pero no, ellos se referían para los americanos, como se suelen llamar los estadounidenses. Querían decir de que no, todos los recursos es para los americanos, no para Sudamérica, Centroamérica, y en el caso de México. Y para ellos, es muy importante los recursos y la mismísima comandante del Comando Sur, lo dice, que es Laura Richardson. Y vamos a escuchar que dice, especialmente por la cuestión del litio, habla también sobre el recurso mineral, perdón, el recurso del petróleo, que es muy importante, que se sigue usando, a pesar de que, ya lo veían, de que en próximos años se iba a terminar, no, se sigue usando bastante el petróleo, y ya se menciona a Venezuela, tienen todavía la mira sobre Venezuela. O en el caso, pues es el litio, porque se están, se está utilizando para, en este sentido, se están utilizando para los carros eléctricos, es el cambio que se está haciendo en la humanidad. Más o menos, pronostican que para el 2050, ya haya, ya exista, una, un cambio, sobre lo que son los autos de combustible, de combustión interna. Este es el paso natural. Y qué es lo que quiere Estados Unidos? Bueno, hacerse de todos los recursos, para tener un monopolio. Para ellos no les conviene, una, un comercio, una competencia con China, no, para nada. Ahí sí es donde no, su idea de, de, de capitalismo, ahí sí no queda. Para ellos es, abarcar todo, y para ellos solamente. Bueno, ¿qué dice la comandante sur de Estados Unidos, Laura Richardson, por la cuestión de litio? You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. Sixty percent of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light, sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. We have a lot to be grateful for in terms of the relationships with our partner nations and our hemisphere that we're part of and in the Americas. But we have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security. And we need to step up our game. And we need to be faster. And we need to work and deliver capabilities at the speed of relevance for this region. And you've got the lithium triangle, which is needed for... Well, lo escucharon muy bien. Habla sobre el triángulo de litio que se encuentra en Bolivia, Argentina y Chile. Tiene el 60% de el litio a nivel mundial. Entonces, de esta manera, para Estados Unidos es muy importante y ahora sí que lo tienen en su patio trasero. Y ellos mismos lo acaban de escuchar de la generala del Comando Sur. es para Estados Unidos una cuestión de seguridad nacional. Tienen que ser más agresivos. Tienen que aumentar su juego. En este caso, pues, ganarle a China. Porque China, en lo que viene siendo América del Sur, ya está muy establecido en cuestiones de comercio. Obviamente, tiene un diferente tipo de cómo llegar a los países como lo hace Estados Unidos. de que quiero hacer negocios. Pero si tú no quieres, bueno, te vamos a cambiar de gobierno, vamos a darte un golpe de Estado, que es la técnica que utiliza Estados Unidos, al contrario de lo que es China. China llega con un plan de negocios, llega a los países, si no le gusta al país o a la nación o al presidente, se retiran, regresan a la mesa de dibujo y planean un nuevo plan. Vuelven otra vez a ir a los países, les ofrecen una nueva oferta y obviamente, pues, donde ganen los dos. Y es donde así hace negocios China. A China no le interesa estar interviniendo políticamente o ahora sí, dando golpes de Estado como lo hace Estados Unidos. Por eso es que mucha gente, muchos países están viendo pues que esa forma de hacer negocios le conviene a todo el mundo y pues ya están ahora sí que literalmente hartos de cómo los métodos que hace Estados Unidos. Y vean nada más este, como les mencionaba, este es el triángulo de litio con el 60% de las reservas mundiales. Bolivia, Chile y Argentina. Bueno, ¿cuántas toneladas tiene Argentina? Tiene 19.3 millones de toneladas de reservas certificadas. Este número dos, el número uno lo tiene Bolivia, pero fíjense, ¿qué es lo que pasó hace algunos años? Pues quisieron hacer un golpe de Estado en Bolivia, porque Bolivia es el que tiene más reservas de estos tres, con 21. 21 millones de toneladas de reservas certificadas. ¿Y qué pasó? Pues le intentaron hacer un golpe de Estado a Evo Morales, obviamente fracasó, gracias también a la ayuda de México, hay que recalcar esto, este mínimo detalle, pero tan mínimo que fue algo enorme, y luego le sigues Chile con 9.6 millones de toneladas. Y en este caso lo que pasó en Bolivia, hasta el mismo Elon Musk publicó de forma sarcástica y cómica, pero de alguna manera revelando la verdad de que lo culpaban a él del golpe de Estado por la cuestión de Tesla y pues que necesitan ellos el mineral para las baterías y él publicó en Twitter en aquella vez cuando todavía no era dueño de que nosotros vamos a hacer golpe de Estado a quien a quien quiéramos, así literalmente, igual a lo mejor diciéndolo de una forma sarcástica o burlona, pero pues obviamente mostrando la verdad y en este caso pues ya no tuvieron que hacer un golpe de Estado, ya Estados Unidos puso a Javier Milley y que hace Javier Milley bueno voy a entregarte el litio a ti Estados Unidos y porque se los va a entregar bueno la primera porque China ya tiene ya está haciendo negocios con Argentina obviamente ya ellos son los que están explotando el litio en Argentina segundo cómo es que se quitan toda esta deuda que tiene Javier Milley que tiene perdón Argentina cómo le va a hacer Javier Milley pues ahora sí que como no tienen dólares no hay una forma fácil de pagar esta mega deuda que tienen este endeudamiento pues bueno hay que empezar a regalar los recursos literal hay que rematarlos y de esta forma pues ahora sí que lo tienen bien agarrado del cuello no hay otra forma y pues obviamente también no que lo tienen agarrado del cuello sino tienen agarrado el cuello al pueblo argentino Argentina y pues les llegó una persona con las mismas ideologías y sobre todo porque pues son ellos lo ven como aliado Javier Milley dicen oye yo ya no quiero hacer negocios con los chinos yo no quiero hacer negocios con los comunistas bueno te lo voy a entregar a ti Estados Unidos y esto es lo que dicen los que apoyan a Javier Milley porque que es lo que vemos nosotros por fuera pues que le está entregando literal el litio a los estadounidenses a Elon Musk que dicen los que apoyan a Javier Milley dice pero Argentina ya le está regalando el litio a los chinos de qué hablan o sea de que bueno pues si ya se lo estamos regalando a los chinos que tiene que se lo regalemos a los gringos dice China es el principal destino de litio argentino y fuente del 50% de las inversiones mineras pero como les decía pues pueden hacer negocios con cualquier país aquí en este caso Argentina ya está haciendo negocios con China pero bueno poniéndolo a cosa extrema creyéndoles de que China se está quedando con el litio bueno aquí estaba haciendo mal Argentina porque ni siquiera se lo debes entregar a cualquier país ni a Estados Unidos ni a China ni Rusia así es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo está haciendo México el litio se nacionaliza el litio es una cuestión de seguridad nacional ya cuando los negocios los países que quieran hacer negocios con México bueno son bienvenidos cualquier país con el que tengamos alianzas y seamos amigos pero el litio es de los mexicanos vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue a Sonora a dar esta noticia de que se nacionalizaba el litio para qué porque es es de los mexicanos no es de nadie más no es de ninguna nación extranjera le habían dado un golpe de estado los militares iba hacia Veracruz descarrilaron el tren tuvo que seguir a caballo y allá en la sierra en Tlaxcalaltongo en un pueblo ahí lo asesinan y quien interviene en el asesinato era uno de los jefes de las guardias blancas de las compañías extranjeras o sea se la cobraron y desde entonces era tan fuerte la presión del gobierno estadounidense que no se podía ni siquiera aprobar en México la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo pasó Obregón pasó calles con tanta fuerza que acumuló no podía porque estaba siempre la amenaza de invasión hasta que llegó el general Cárdenas 1938 y expropió el petróleo lo que estamos haciendo ahora guardada las proporciones y en otro tiempo es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros extranjeros de ustedes de todos los que viven en esta región de Sonora que tienen de todos los mexicanos entonces estamos estamos firmando pues este acuerdo ya hay una ley que se aprobó en el Congreso hay desde luego amparos ya saben ustedes cómo son los conservadores que quisieran que México se convirtiera en una colonia de los extranjeros que no fuese un país independiente libre soberano nada más que no van a poder con sus amparos ni sus controversias en el poder judicial ya se tomó la decisión la ley está aprobada en el poder legislativo y el litio es de la nación ahora viene y justamente eso es lo que quieren hacer los de la derecha aquí en México qué es lo que ven con esta con esta victoria de Javier Milei bueno pues hay que regresar a lo que éramos antes con el periodo neoliberal entregarle todo a Estados Unidos entregarle todo a naciones extranjeras justamente ser una seguir siendo colonia y eso es lo que está realizando Javier Milei por lo que acabamos de ver bueno pues esta es la gran diferencia entre México y Estados Unidos con su protección de sus recursos naturales bueno espero que les haya gustado esta información compártanles muy importante que tengan excelente día y nos vemos al rato saludos y nos vemos